¡Suscríbete al canal! Y es lo que vamos a conseguir ahora Si no habéis visto los anteriores episodios os recomiendo que lo hagáis Como siempre os digo Vamos a esperar a que llegue Chepito hasta aquí Para coger su luz Vemos que allí al fondo hay una luz Que no la observé en el episodio anterior Como veis Manny dice que es la perla Chepito decía que es la luna Y por eso está dando círculos Porque es más tonto que nada Vamos a esperar a que pase de nuevo Bueno es que somos los mismos Vamos a dar a coger la luz de la perla Vamos a girarnos hacia Glotis Que como veis le coge Como veis vamos a utilizar a Chepito De linterna Como veis Manny y Glotis siguen andando hacia la perla Hay una cosa en este juego que Siempre me parece muy rara Es que no nos explican las cosas Dicen la perla Pero nosotros no sabemos lo que es Como veis Chepito dice Sabía que algún día la encontraría Si estaba diciendo que no existía antes Vamos a ver la escena Como veis un pulpo gigante Mete a todas esas personas Dentro de esa especie de barco No lo sé Pero no me gusta la forma En que nos está mirando esa cosa Y bueno como veis el pulpo nos está mirando Y Chepito como veis No para de seguirnos Así que vamos a caminar Porque vamos a deshacernos de él Ya no nos hace falta No pienso bajar ahí Mientras ese monstruo me esté mirando Manny no quiere bajar Vamos a continuar Nos sigue también Glotis Y vamos a hacerle el lío A Chepito Porque como veis aquí hay unas cosas Como que parece que van a agarrar Vamos a dar una vuelta A la piedra Esto es mejor con el teclado Porque con el ratón es muy extraño Damos la vuelta a la piedra Y como veis Chepito se queda enganchado Pobrecito Chepito Y vamos a ver la escena Como veis el pulpo Es el controlador de una especie de barco Que parece que coge Como esclavos Manny y Glotis se suben Y se enganchan al barco El borde del mundo Efectivamente Aquí estamos En este borde del mundo En el cual En el cual como veis Hay un montón de esclavos Como veis Manny y Glotis aparecen aquí Y vemos que estamos en un nuevo sitio En el cual Podemos movernos por aquí Vemos que está esta zona llena de esclavos Vamos a ir de nuevo para aquí Y vamos a entrar en esta puerta Porque nos vamos a encontrar Con varias sorpresas En este sitio Veis que a Glotis solo hace falta Que le digan las cosas una vez Manny sube en este ascensor Vamos a ir por aquí Porque nos vamos a encontrar La primera sorpresa aquí Entrando en esta puerta Vamos a ver la escena ¿Merche? Manny ¿Qué estás haciendo aquí? Quería ver cómo te estaba yendo al viaje Soy tu agente de viajes Ya sabes Ah, por cierto Gracias por esa botella de champán Que me enviaste Me llegó al alma Caíste en una trampa Intenté decírtelo Domi no me estaba usando como cebo No quería que terminaras prisionero Como yo ¿Prisonera? ¿Dónde está tu celda? ¿O es que compartes una litera con el guardián? Si es eso lo que piensas de mí Entonces, ¿por qué has venido? Porque aquí está su puesto Aquí, trabajando para mí Estaba seguro de que vendrías Bueno o malo Manuel Calavera siempre está con el equipo ganador ¿Verdad, Manny? Por eso estás aquí ahora Voy a salir de esta roca Y me voy a llevar a toda esa gente Manny No hay forma de salir de esta isla Me temo que estás atrapado aquí En mi pequeño programa de formación para ejecutivo Mira, pibes Necesito que ocupes mi lugar Tengo que volver a la ciudad A la acción Lo siento, Manny Pero tuve que entrar Me estaba arrugando Ya no le necesito a él Te voy a convertir en polvo por eso, cabrón Quizá después Pero ahora déjame que te enseñe tu nueva oficina Bueno, ahí habéis visto cómo ha cambiado todo Vamos a escuchar primero a estos pajaritos Como veis son más bien niños que pájaros Primero os comento Habéis visto muchas cosas de seguido La primera hemos encontrado a Mercedes Y yo la primera vez que vi la escena que nos encontramos a Mercedes Digo, ¿para qué la hemos estado buscando? Si se ha vuelto una gilipollas Como veis, Domino está detrás de todo esto Ha tirado a Glotis hacia el borde del mundo Aunque no os penséis que está muerto Como ya imaginaréis A Glotis no se le mata así como así Y bueno, vamos a hablar con estos niños Que son una especie de mezcla entre niños y pájaros Vamos a hablar con ellos Vais a ver que son unos cabrones Vemos que tienen una voz de serie de los 80 Vamos a presentarnos Yo no engañé a nadie Vamos a cerrarnos un poquito más de la historia por estos niños ¿Es eso cierto? A ver si puedo explicártelo todo Mira, yo tenía un trabajo vendiendo paquetes de viaje a almas emigrantes Si vendo bastantes podré salir de la tierra de los muertos Ahora estaba en la ruina y necesitaba una gran comisión Así que... Eres un hombre malo Vete, hombre malo Sí, vete Merche es amiga mía Podéis preguntárselo a ella Ella ya me había hablado de ti Cada vez que dice tu nombre parece tan triste No sé lo que hiciste Pero lo vas a sentir Vamos a preguntarle que por qué queremos vernos Tú eres el nuevo jefe malo El señor Hurley dijo que tú eras más malo que él Dijo que tú tenías una sierra de hueso Bueno, eso no es cierto Además, Domino no es el mejor indicado para hablar de nada de eso Vamos a decirles que qué están haciendo aquí ¿Qué estáis haciendo en esta jaula? Hacemos bombillas Mira, estamos trabajando todo lo que podemos ¿Por qué no nos dejas en paz? Les vamos a decir que... Estamos aquí para ayudarles Escuchad niños, estoy aquí para ayudaros La verdad es que no hay mucho espacio aquí dentro Tus manos son demasiado grandes para hacer bombillas Hombre, no va a ser haciendo bombillas, eh Estoy aquí para ayudaros a salir de esta jaula ¿Cómo puedes hacer eso? Tenemos que quedarnos aquí y ocuparnos de Merche Ella estaría tan triste aquí sola A veces la oímos llorar, ¿sabías? Vamos a decirle esto ¿Pienso decir a vuestros padres? ¿Nuestros padres? ¿Nuestros padres? Bueno, como veis les hemos hecho llorar Venga, venga, vamos a decirme Por favor, dejadme llorar ¿Por qué soy tan malo en esto? Vamos a seguir diciéndole Las cosas que les estábamos diciendo Los manos no son demasiado grandes para hacer bombillas Vamos a decirles que no tenemos herramientas Porque lo que queremos hacer es conseguir Una de esas herramientas para nosotros Nos tira el martillo a la cara Y se despollan los cabrones Vamos a seguir hablando con ellos Bueno, qué cabrón mani Vamos a decirle esto ¿Qué? No puede hacer eso ¿Y quién cuidará de nosotros? Estaremos solos Que no, hombre, que no Ya sabes, de verdad que quiero ayudar Entonces, ¿por qué no tú? Mi culo es demasiado grande para sentarme en una de esas varas Voy a decirle a Merche que nos dijiste esa palabra Te dije que él era malo Bueno, veis que son un poco tontos Manny sigue dando excusas Significa que él no quiere ayudarnos porque es malo Aunque pensándolo bien, a lo mejor no Nosotros tampoco queremos Pero no podemos elegir Vamos a decirles esto a modo de cabronada Madre mía, con el domino, eh Bueno, vamos a decirle esto por último Bueno, de hecho ya se lo habíamos dicho eso Ya no hay nada que decirles Vamos a salir, tenemos Ese martillo que está en el suelo Le voy a coger Es importante para continuar Nos lo guardamos Y vamos a salir de aquí Vemos que estos niños son muy extraños Vemos que están en la otra zona donde estábamos Y vamos a volver hacia donde estábamos Porque vamos a venir a hablar con Merche Aquí está Merche Vamos a hablar con ella Y como veis es un poco gilipollas Porque si Manny llevaba tanto tiempo buscándola No sé por qué es así Vamos a hablar con ella, como ya digo Creo que tenemos que hablar Empieza a hablar Tú eres el vendedor Hay muchas cosas que quiero explicarte Ni te molestes Domino ya me lo explicó todo Tienes que explicarme muchas cosas ¿Yo? ¿Sobre qué? ¿Por qué me sacaste con esa botella de champán? Ya te lo he dicho Para que no cayeras en la trampa de Domino Si lo hubieras conseguido en ese barco habrías acabado ¿Aquí? Sí Bueno, como veis por eso nos tiró la botella aquella Vamos a decir que porque trabaja aquí Solamente le obedezco para proteger a los niños Veis que está protegiendo a los niños Y vamos a preguntarle que por qué están encerrados en una jaula Si tanto los quiere ¿Por qué están esos niños encerrados en una jaula? Como tienen alas son la única cosa de esta isla que Domino no puede controlar Si pueden volar soltémoslos para que busquen ayuda No pueden volar tan lejos Manny Pero pueden volar en círculos alrededor de Domino Y darle unos buenos mordiscos ¡Qué graciosa! ¿Por qué saliste corriendo de mi oficina? Me sentía tan avergonzada Y tú parecías tan defraudado conmigo Que no podía soportarlo más Bueno, vamos a seguir hablando con ella ¿Y qué hiciste todo el año que yo estuve en Rubacaba? Estaba perdida ¿Y qué hiciste? No quiero hablar de ese año, por favor ¿Te hizo daño a Domino de algún modo? Seguimos hablando con ella Vemos que le dio de hostias Vamos a decirle vámonos de aquí Vamos a estar ahí se imaginando que no quiere Seguimos intentando convencerla Solo que salgamos juntos de aquí ¿Por qué no le pides a tu jefe un día de descanso? No me puedo creer que pienses que él es mi jefe Es mi archienemigo Yo creo que él es tu jefe Tú que él es mi novio ¿No parece que tengamos mucha confianza en nuestra relación? Siento haber insinuado que... Podemos seguir hablando bastante tiempo, como veis Yo no sé si confiar en ti Pero hay una cosa que me convencería Dímela Dame tu arma ¿Qué? ¿Por qué piensas que tengo un arma? Trabajas para la organización más armada de la Tierra de los Muertos No me digas que ellos no te dieron un arma No trabajo para la organización más armada de ningún sitio ¿Sabes? Tienes razón Están los rumores de ese ejército revolucionario que está acumulando armas Sí, trabajo para ellos Manny, ¿por qué no vuelves cuando estés listo para tratar directamente conmigo, vale? Y bueno, como veis Merche nos deja con la palabra en la boca Y nos dan un nuevo logro Vamos a continuar en el próximo episodio Espero que os haya gustado este Si ha sido así, darle a like Compartirlo por las redes sociales Y con los amigos Comentar lo que queráis Y si os gusta el canal, os agradezco que os suscribáis Un saludo a Eladinky, amigos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!